Pues yo me quedé sorprendido, te lo juro, mira, más que nada me quedé sorprendido porque después de tantos años no pisaba la Coliseo, porque la Coliseo, déjeme decirle que fue la primera arena que yo pisé saliendo de mi ciudad, están los mejores luchadores y gracias a la señora Lila me dio la oportunidad, veníamos por una semana y duramos años aquí entonces como es que me siento yo después de tantos años sin venir, me presento aquí en la Coliseo, son muchos recuerdos aquí, son recuerdos de que entras a los vestidores desde la entrada ya sientes las vibras y yo sé que las vibras las buenas las traigo yo porque simplemente la gente me voy y te lo juro que me sentí como, no sé, me sentí como que esas veces que tú dices, ¿por qué? es lo que he sembrado, me aplaudieron mucho entonces esto es lo más bonito para mí, después de que no me presenté tantos años vengo y me presento y me reciben con ese aplauso, eso es lo que uno siembra y cosecha la mamá mira, ¿qué te puedo decir la mamá? no deja de ser un pelado que se siente mujer la conocí en Laredo, tiene fotos cuando ahí está de hombrecillos de 13 años ahí a un lado de la gran señora de la lucha libre que soy yo, de veras y ahora hasta le quité la máscara, era hombre, le quité la cabellera, la saqué del clóset que se enojó y luego me paga con esto, ¿cómo se atreve? debería de estar agradecida que yo la saqué del clóset, la verdad y conmigo se está agarrando para hacerse más famoso que los videos que hace, ahora fíjate que ni voy a hacer video porque siempre quiere lucirse ella sin saber que la reina soy yo, si no me retiraron hay con el perdón de la palabra cuando andaba en malos pasos ahora que estoy limpia, sana, solo por hoy, menos me van a retirar porque pimpinela todavía hay mucho hacia la mamba esa que Federico Vera es un hombre detrás, vestido, maquillado ahora te voy a hablar de luchadorazo que siempre lo he dicho, Cassandro para mí es el mejor exótico internacional ha llegado a unas islas de forma roja con Black Pee, con Fernando Percruz haciendo su documental sufrimos, batallamos, mucha discriminación en el 80 y tantos ya cuando llegamos al video muchas, muchas experiencias que tuvimos yo y Saúl Almeida lo quiero mucho a mamba, a pesar de que me haya traicionado, se le estima pero eso no se vale que me hayan hecho eso